¿Cómo están? Hoy vamos a estar haciendo un haul de ropa linda para San Valentín Estos van a ser los outfits que ustedes me van a ver estas últimas semanas Chicas, esta es la realidad, yo puedo subir 1500 tutoriales y demás Pero detrás de todo eso, mi reina, está esto que está acá ¡Uy, no! Pero lo importante es el producto final Eso es lo importante, miren Gracias a todas las que están acá, las que están compartiendo Les voy a mostrar los haul, ¿verdad? De bastantes blusitas Bueno, un blusita es considerable porque ya bajé varias de ellas que les quiero mostrar para este San Valentín Hay una que la puse acá porque esta la compré en Chen y es bastante económica Pero la compré el año pasado y me gustó bastante Mírenla, es esta que está acá Que quiero hacer como un tutorial con ella, un maquillaje Me parece que está bonita porque, ok, es de los colores de San Valentín Pero sin ser tan San Valentín Estamos claras, ¿no? Gracias a todas las que están acá conectadas Volví con los en vivo, tenía muchísimo tiempo que no hacía en vivo Pero ya estamos acá, al pie del cañón Activen las notificaciones y todo porque ya volvimos con todo Mi amor, ese es video, ese es en vivo, ese es reel, ese es de todo Ok, voy a probarme, lo voy a poner acá Voy a probarme, este que está acá no me lo he puesto ni nada A ver qué tal me queda Estos corsets normalmente yo siento que vienen pequeñitos Sobre todo el área del busto Así que esto que está acá me lo compré de Fashion Nova En la talla M Entonces Vamos acá a empezar a probarnos Miren, acá va mi suéter Ok, voy a abrir el cierre que tiene en la parte de atrás Yo lo que hago es que me pongo el cierre en la parte de adelante Ya les voy a mostrar Como Ya le estoy poniendo el botoncito Ok Y ahora Miren Yo lo que hago es que esta parte Me la pongo hacia adelante Y luego Poquito a poco La voy rodando Y la voy acomodando Cuando uno está sola para vestirse Siento que es lo mejor No sé si estos tirantes tienen Como para levantar Me voy a acomodar acá Porque tiene como este doblad Es que siento que hay que acomodarlo Disculpar a mis fachas Pero acá donde vivo está haciendo un frío Entonces cargo este pantalón Que tiene como calentador por dentro ¿Sí ven? Ay no, para este frío terrible Hola bella mujer Hola como estas bendiciones Mira Este es un corset que no termina siendo corset Porque como ven es una blusita Y acá en la parte del frente Lo que me gusta es Que puedes darle forma Entonces no te queda mega apretado Pero si tú te quieres hacer tu cinturita Te lo puedes hacer Este me gusta bastante Y creo que seleccioné la talla ideal Para que no me quedara Súper apretada Este me gusta Me gusta Disculparán Pero ustedes saben que tengo dos niñas Y están abajo mi amor Y se están jugando Dándose con todo Porque ya faltan 30 minutos Para acostarlas a dormir Entonces nada Quería hacerles este haul Les voy a mostrar el otro Para continuar con mi vida de madre Porque si Yo soy mamá Hola salud hasta Houston Gracias por estar acá Perdón Y que acá Gracias por estar conectada Desde acá vecina Me voy a probar esta Lo único que me preocupa Es que sea muy transparente O sea Pero estas son las blusitas Que a mi me gusta comprar Unicolor Porque esto te lo pones con un blue jean Te lo pones con un pantalón negro Unos tacones Una espalda con lo que sea Con un abrigo Sin abrigo Y se ve bastante chévere Saludos hasta Puerto Rico Gracias, saludos hasta Perú Esta también Es de Fashion Nova Ok Voy a pasar a probarme este ¿Qué puntuación le dan A esta blusita que está acá? Esta me gustó bastante No pensé que me fuese a gustar tanto Pero siento que está bastante bonita Versátil Y le puedo sacar mucho provecho Ay, yo, yo, yo Ok, ya Ya me estoy poniendo la blusita Esta es como un abrigo tinto Y es que la verdad He estado Modo full grabación Miren Está esta que está acá Que parece corta Parece un crop top Pero a la final No se ve como un crop top Porque si utilizas un pantalón así alto Se ve bastante bien O sea, como que no muestras nada Me gusta Ay, está flojita Está así livianita Ay, esto está riquísimo Eh, a ver Hola Roxy Saludos, saludos hasta Venezuela A ese le doy un 10 Qué bueno, qué bueno que les guste Yo a este le doy igual Un 10 de 10 El otro Yo, a ver Déjenme ver Si no es por las tiritas Ah, no, sí tiene Sí, las tiritas sí se acomodan Le doy un 10 de 10 Y a este igual un 10 de 10 Porque No se transparenta, mega No se transparenta Entonces tú puedes utilizar tu blusita así No vas a estar casi subiéndote Esto a cada rato, ¿no? Está súper chévere Esta También le doy un 10 de 10 Saludos hasta Laredo Gracias A esta le dan un 8 Bueno, vamos a ver cuánto le dan a las demás Miren Este que está acá Me encantó Porque este O sea, este sí tiene como varillitas Pero este siento que uno, mi amor No se puede ver arrasadora con este Imagínenselo así como una falda azul Rey Igualmente con un pantalón Con una falda No sé Este siento que está potente Hola ¿Cómo estás? Saludos hasta Argentina Gracias por venir desde Argentina A ver Hola Roxy Saludos hasta Perú Me voy a probar esta Ok, miren Lo que yo les digo es esto Cuando uno está solo Yo lo que hago es Me queda O sea No me queda Apretada Pero Perdón No me queda Tan floja Pero tampoco tan apretada Yo creo que sí me queda un poquito grande Pero no me importa Porque en los bustos A mí no me gusta Andar como apretada Allí está Creo que está Como Déjenme quitarme Esta que tengo acá La Minutito Esta verde Me gusta Ay, no, no, no Pensé que quedaba más barbita A mí esta Está bellísima O sea Y te da O sea Está apretadita en esta área Y siento Ustedes vieron la diferencia De la roja a esta Esta siento que te da Como un moldeado A pesar de que no tengo Ningún tipo de brasier Y aparte Y aparte Si a ti O sea Mira Ah, no, no, no Esto me encantó O sea Primero Los gorditos de los lados Te los tapa Porque te Te cubre justamente esto Te da una forma cuadradita Pero acá Tiene como No es un put-up Es La misma varilla Te sostiene las bubis Y te las levanta un poquito Aparte de eso Muestras Pero a la vez no Si a ti no te gusta Mostrar la pancita Porque tienes No sé Tus rollitos Lo que sea Que no quieras mostrar Como por ejemplo Yo Mi ombligo A mí Madre Yo no tengo problema En mostrar mi ombligo Pero si ese fuese el caso Esto está chévere Porque te lo puedes poner Por debajo del pantalón Así Muestras un poquito En esta área Aparte Siento que te hace acá Como una marcación La puedes utilizar Por fuera Y te tapa esta área O sea Tú te sientas tranquila Esto está espectacular O sea Esta le doy Un 20 de 10 El color El acabados Es durita No aprieta Muestras Pero a la vez no Mami esto está magnífico Esto está magnífico Fashion Nova Me dejaste sorprendida Porque es que Vamos a ser honestos Hay prendas que Que la dan Y hay otras que tú dices Que carrizo Compre yo Me estafaron con esto O sea Las cosas Como son Esta Espectacular Espectacular Es más voy a ver Si hay otras Porque me gustó Bastante Yo le doy O sea No todo mi amor Todo está espectacular Ahora voy a pasar Con esta que está acá No le tengo mucha fe A esta Pero vamos a ver No le tengo mucha fe Bueno esto también Tiene varillas acá Pero esto Esto tiene la forma De la bubi Que no me quede así Como apretada Hola Roxy Saludos hasta México Esta es talla M La compré grandecita Me queda Me queda bien Pensé que me iba a quedar Más floja Pero no Me queda bien Yo te recomiendo Que cuando es corset Y cuando es sobre todo Con cierre Te la compré Una tallita más Por si acaso Me queda un poquito Quizás Un poquitico O sea Que me pudiese Que caer el hombro Pero Ay nada El otro mundo Tampoco Saludos Roxy Gracias Ok ¿Dónde la compraste? Miren lo que voy a hacer Para que estén pendientes En el transcurso De estos días Me voy a tomar una foto Con un look O sea La voy a combinar Con algo Y yo les voy a dejar El link Pero el link Va a estar en mi página De Instagram En destacados Hay un circulito Que dice ropa Algo así Ahí le dejo Este tipo de prendas Para que ustedes vayan Y vean los colores Y demás Porque dejárselo acá En los comentarios Se pierde Entonces creo que Es la forma más fácil De hacerlo A ver ¿Qué dicen? Suerte Saludos Gracias Saludos hasta Ciudad de México Saludos hasta Ecuador Ok Esta Me voy a quitar La otra No sé Amigo Yo no sé Si ustedes sabían Pero mi color favorito Es el naranja Y tengo Muchísima ropa De ese color Porque me gusta Bastante Ok Ya me estoy subiendo Esta Esta está Muy cómoda Siento que esta vez Le atiné Le acerté Y está transparentosa No No Uy está súper lindo Igual Él queda bastante Bajito acá Pero ya Esta es más Como una Una blusita ¿Ven? Que te la puedes Poner por dentro Si tú quieres O Te la pones Por fuera Aparte de eso Es stretch No estás Con las boobies Subiéndotela Y también Te oculta Los gorditos De los lados Trae su cierre No me queda No me queda apretada Es un color Juvenil Moderna Pero Pero bueno En mi caso Ustedes saben Modo mamá También Que se acomoda Me gustó A este igual Le doy un 10 de 10 A pesar de que No le tenía mucha fe Pero está muy chévere Me tiene Sorprendida La verdad Le doy 10 de 10 Como les dije Bueno Voy a pasar Con el siguiente Ustedes Que puntuación Le dan Miren Esta Pero el problema Esta es que Esta si la veo Como Bueno Es que todas Las veo Como transparentes Pero No sé No sé A ver Saludos Hasta Tenerife Gracias Hola Roxy ¿Dónde vives? Vivo en Houston En Houston Texas Miren Por ejemplo Por eso es que Me las compro Más grande Esta Es igual Talla M Una S No fuese Quedado Muy apretada Entonces Esta No estira Mucho Que digamos Ok Voy a Voy a Quitarme Esta Para ver Que tal Me queda Vamos a ver Si lo logro No Yo creo que Me voy a Tener que Quitar Primero La naranja Para poder Poner Esta Miren Estas Blusitas Yo siento Que esto Es lo que Se está Utilizando Ahorita Y Siento Que le puede Sacar Muchísimo Provecho Que una Camisita Normal O sea Deportiva Elegante Me gusta Me gusta Ok Voy a Pasar Con la Amarilla Ya Me estoy Subiendo El cierre Vamos a Poner El gancho Para asegurarme Ok 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 Me la estoy Volteando Ajá Ya Uy Esta Si Me queda Apor Pada O sea Esta Mami Te pone Los pechos Aquí O sea Una cosa Que tú Estás De que Plum En algún Momento Eso va A explotar Te hace Mucha Forma O sea Te aprieta Aquí La Barriguita Mi amor Eso está Plano Y aparte El busto Ahí va Ahora Los gorditos Obviamente Si te lo sacas Porque es de Pero a ver Tampoco lo que tú dices Ay como Bueno Más o menos Pero No sé si pudiese Traerla todo el día Bueno Yo por ejemplo No estoy acostumbrada A andar con cosas Tan apretadas Tan apretadas Y tan así Que en algún momento Siento que Ay no sé No sé Ustedes Qué puntuación Le dan a esta Se la pondrían O no se la pondrían Y cómo La combinarían Está muy bonita O sea Mírenla Vieron Los detalles Están bonitas Pero las lolas En vida real Parece que va a explotar Saludos hasta Chile Es de Fashion Nova Saludos hasta Paraguay Me gusta Me quedó apretadita Pero Está bonita Está bonita Yo Le doy un 7 Yo le doy un 7 Porque me aprieta Pero Y las varillas No molestan acá Lo que molesta Es como esto Pero tampoco Siento Pero tampoco Siento que Se van a salir O sea Queda ahí Ajustado 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 Bueno Voy a pasar Con la próxima Esta sí está Ay No sé Vieron O sea Como que Esta incomodidad De que se me va a salir algo Esta que está acá Siento que es Muy Otoñal Esta es más Primaveral Esta porque Es así como Como de pan ¿Cómo le llaman ustedes A esa tela? Ah pero miren Los corset Una de las cosas chéveres Que tiene Es que trae Para poner las bubis Entonces Viene ahí Con su formita Voy a pasar A probarme Ay madre Ay Esto no me gusta Esta no tiene El cierrito El El Eso Que se pone ahí Entonces No sé No sé Cómo me va a ir Con esto Me la puse mal No me la puse bien Te saludo Te ves hermosa Muy bonita Le doy un 10 Dicen A ver Saludos Desde Medellín Ok Bueno No me quedo apretada Déjenme Déjenme Uy Ok Ya Me la pude quitar Porque les iba a tardar más Esta que está acá Me da miedo Que el cierre Se me baje Está chévere Está chévere Así es como se ve Me encantan los corsets Que tienen esto ancho No hay nada más cómodo que eso Sigue Ok Con tu escote Pero nada Así que tú sientas Que se va a salir Este me gusta A pesar de que no hace tanto cuerpo Porque esto no aprieta Pero tampoco estira No estira Para que lo tengan en cuenta Saludos Desde Carolina del Norte A ver Hasta ahorita ¿Cuál ha sido su favorita? ¿Cuál de todas Ha sido su favorita? Ok Voy a pasar Con la próxima ¿Saben qué siento? Que este tipo de tela Que es así como De pana Siento que Todo me da corriente Todo me da corriente No sé si Es solo a mí O a ustedes También les pasa lo mismo Cuando se ponen Este tipo de blusas Y van a tocar algo Como que Te da un chispazo A mí me pasa muy seguido Miren Esta Es igual A la roja Pero es un beige Siento que está muy elegante Me voy a probar esta Para que ustedes vean Cómo se ve Y me digan Cuál les gusta más Si la roja O la beige El naranja Bueno aquí dicen Que el naranja Es la que más le ha gustado Ustedes ¿Cuál más les ha gustado? Saludos Saludos hasta Alaska Nancy Mi reina Saludos hasta Alaska Miren Saben que Aprovechando que están acá Tengo un sorteo En mi Instagram Para las personas Que comenten En mi último video La palabra Chiclan Van a participar Por 100 dólares Van Voy a seleccionar A tres ganadores Dos de Instagram Y uno de TikTok Solamente comentar Más nada Eso es lo que tienen que hacer Y se van a ganar 100 dólares Y mañana Anuncio al ganador Y listo Miren me voy a pasar A probar esta No sentí como que El cierre se me fuese A bajar Entonces bueno Hasta ahorita Le doy a esta Un 9 de 10 Porque no tiene El cosito eso Voy con esta Que lo único Que me preocupa Es esto Pero bueno Tengo que arreglarlo Mejor Y lo bueno de esta Es que queda Bien bajita O sea No muestras nada Pero esta tirita La tengo que acomodar Esta no estira Pero queda grandecita Entonces acá Te lo aprietas Y no se ve mal O sea Te hace la cintura Este me gusta Pero siento que Me favorece más La roja Ustedes que dicen A mi me encantó La naranja Que bueno El color naranja Se te ve muy bien Roxy Bella Gracias Tienen que Comentar Chiclan En mi último video De acá De TikTok Porque también Estamos en vivo Hoy más amor En TikTok Y en Facebook En los dos Miren Lo que voy a pasar Ahora es Esta verde O sea Todo lo que es así De este color Me hizo esta Mega tendencia O no sé si son ideas Aunque ahorita El color Que está O que va a estar De moda Es como el fucsia Ajá Como un morado Así Fucsia Este estuvo Muy de tendencia Noviembre Diciembre Entonces vamos Vamos a ver Que tal Esto no estira Ni nada No sé No sé Ah bueno Pero trae su telita Acá Para que no sudes Vas a sudar Atrás Pero adelante No Ya va Déjame intentar Acá Apretarme Lo más que pueda Sin la otra blusita A ver Si lo logro No No Mira Lleva Así Se pudiese ver Pero No me queda O sea Ni querer Quería Voy a pasar Voy a pasar A probarme Esta O sea Esto Imagínense Y lo compré M Igual a todas Las demás Pero por eso Es engañoso Es engañoso Y siento Saben que siento Con este Que no se me iba A bajar tanto Porque como es de cuero Se iba a agarrar De la piel Y aparte que esto Lo tiene bien alto Entonces me iba A estar subiendo A cada rato Pero ¿Qué puedo hacer? Voy a pasar A probarme Esta que está acá Que es un corset En verde Un verde Como militar Yo creo que De todas Esta es La más Reveladora Ay hermana Ay Yo creo que Esta tampoco Me va a ver Ya va Vamos a hacer Aquí un Uy 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 Una Un sorcismo A la 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 Ya va Ay Dios A ver Ay Dios Mio Santísimo Yo voy a Demostrar Todo Jesús Cristo Ok Tengo miedo Amiga Miren Así es como Se ve Atrás No sé Si se puede Notar Que me queda Remega Apretada De antemano Les diría Que no La usaría Porque con esto Yo no me puedo Comer Ni un taco Ni una arepa Ni una empanada Nada Ay Dios Siento que se me va A salir Algo En cualquier momento Es que queda Muy bajita Ven O sea Yo con esto Yo ni me voy a mover Estos cenitos O sea Más De la mitad De mi seno Está fuera Mi hermana Está muy bonita Y todo Pero Me hubiese gustado Que esto Fuese un poquito Más grande No me voy a mover Y estas tiritas Miren eso Unas tiritas Malvadas Porque aquí Se te sale Ay no madre Esto está muy Bueno Yo no me lo pondría Ni talla De ninguna talla Está muy Incómodo Las cosas Como son A ver Y Como último Para San Valentín Me compré Algo Súper Cuchi Y delicadito Debo Déjenme Quitarme Esta Masacadora Ay no No podía Ni respirar Con eso Ok Miren Algo más Esto es algo Más Cuchi Como un Sotercito Así Es un Crop Top Con Girasoles Ya madre Ya O sea La alarma Me dijo Mi reina Es hora De agarrar Sus perolitos La cena Las niñas Acostalas Acomodar Y demás Entonces Ya esta va a ser La última Prenda Que les voy a mostrar Y mañana Me conecto De nuevo Porque Primero Lo primero Miren Tengo Esta Pero siento Que si te hace Ver como Un poquito Anchita Yo soy Espaldona Yo soy Espaldona Pero Nada Que puntuación Le daría Entonces A todas Las blusitas Que le mostré Mi favorita Puedo decir Que fue La amarilla Y la naranja Sin duda Alguna Súper lindo Hola Buenas noches Saludos Hola Roxy Me encanta Tu pantalón Mi pantalón Mi pantalón Imagínense Ustedes Le voy a echar El cuento Este pantalón Es Tres Tres O cuatro XL Acá no se le ve Este pantalón Es tres O cuatro XL Este Mi mamá Lo pidió El año pasado En Aliexpress Que es Que es una Tienda China Que todos Lo venden Súper barato Y mi mamá Es rellenita Es gordita Y cuando mi mamá Vio esto Me dijo Mami Mira esto Yo mami Que es eso Ella me dice Mami Yo le digo Mami Y me dice Ese fue un pantalón Que pedí Porque como va a ser frío Y mi mamá Me dice Ay hija Yo creo que aquí No me entra Ni un bracito Chicas Pruébatelo tú Me lo probé Y me quedó Acá arriba Queda un poquito Grande Pero en las piernas Queda súper bien Porque tiene doble tela Por el frío Entonces Esto es de Tienda China Esto es 3 XL 3 XL Nada Nos vemos mañana Entonces Con otra en vivo Déjenme en los comentarios Que les gustaría Ay no No Mañana No va a haber en vivo Pero Les tengo un video En mi página De Facebook Estén pendientes De ese video Que les voy a subir Porque es Tiene que estar pendiente El video Ya saben Activen las notificaciones Para que no se los pierden Tienen que ver el video Háganme caso Háganme caso Nos vemos entonces Mañana Porque yo voy a estar ahí Respondiendo Todos los comentarios De todo lo que ustedes Me tienen que decir Así que nada Nos vemos Mañana En otro video Nuevo Y me voy con mi cara loca Me voy a bañar Echar un bañito Ajá Ok Nos vemos